Música Bueno muy bien, lo decíamos, venía de 6 derrotas consecutivas, el mayor periodo de derrotas que tenía Munúa desde la época de Juan José López que no pasaba en Unión. Empató en el Clásico sobre la hora en un partido que casi tenía perdido y en este caso volvió a ganar. Frente a Barracas vemos el compacto de lo que pasaba en la cancha de All Boys. Bueno, la imagen de All Boys, tercera cancha que usa, había usado Dracar, había usado la fortaleza de Lanús, tercera cancha que usa Barracas, después llegó un poquitito más de gente, se jugó a las 2 de la tarde la imagen de Berti y un partido en donde Unión estableció diferencias. En el primer tiempo lo terminó sufriendo en el segundo. Sí, es verdad, no estaba bien el campo de juego. Bueno, es una cancha del ascenso, de la primera nacional y hasta allí fue Unión para jugar un miércoles 2 de la tarde en cancha de All Boys contra Barracas. La verdad que el contexto no ayudaba demasiado como para ponerse a ver el partido, pero el Tate va a madrugar en el arranque. Sí, y la primera es justamente el beso para Barracas, esto que le cuesta mucho a Unión cuando le tiran un pelotazo entre los dos centrales, mucho. Sí, bueno, no pudo estar Polenta por COVID, Unión que volvió a pararse con una línea de 4, con Brites y Calderón como centrales, Vera por derecha, con la bala por izquierda. Y jugó Buca porque no estaba ni Nardoni ni Portillo. Claro, Portillo que tampoco pudo estar en el partido frente a River por haber recibido dos fechas de sanción. Avisaba Peralta Bauer lo que iba a ser el arranque de Unión con esta situación clarísima, pero de este córner viene el gol. Claro, bien por Peralta Bauer que recuperó su lugar entre los titulares por Polenta y llega el gol de Alves. La buena ejecución de Roldán sobre la derecha y el cabezazo del uruguayo que les gana a todos en las alturas y mete ese frentazo para abrir el marcador a los 9 minutos del primer tiempo. Unión ya sacaba ventajas ante este pobre Barracas. Sí, un Barracas que inclusive había dejado algunos titulares en el banco. No sé qué rotación quizás el Verti, pero Unión iba a demostrar en el primer tiempo que este resultado iba a quedar corto porque va a venir otra jugada, va a venir otro córner y van a venir otros córner donde cabecearon los jugadores de Unión absolutamente solos. Era un buen arranque del equipo de Munúa. Aquí Fabi. Acá viene el segundo de Marri. Era el segundo, el que le pega es Zenón, también ejecutando muy bien con esa comba que tira la pelota para afuera y el frentazo de Brites para poner antes de los 14 minutos de ese primer tiempo. El 2 a 0 desde el clásico del 2011 en cancha de Colón, ¿te acordás? Sí. Con Rosales y Montero, Unión no convertía antes de los primeros 20 minutos dos goles en un partido y bueno, terminó pasando en este juego frente a Barracas donde rápidamente ya sacaba dos goles para tener tranquilidad y empezar a manejar el partido de otra manera. El saludo de Brites al cielo, obviamente con esta nueva posibilidad que se dio del gol. Iba a buscar Barracas, iba a tener alguna aproximación de peligro como esta, el remate, la saca Mele, había quedado un jugador de Unión lesionado. Barracas, ibas a empujar en el primer tiempo pero siempre se lo veía a Unión más cerca del tercero que a Barracas del descuento. El lateral de Corbarán, buscaba a la gente de Unión, lucha, Alves como siempre, el toque atrás, el zurdazo, el rebote, pedía en penal. Alves, y fíjate vos, el gol que agarra justamente el Uruguayo. Sí, Alves que es determinante porque es un jugador que tiene gol, que exige, que corre, que aguanta la pelota, que se pelea con los rivales. Y por eso Unión lo va a extrañar muchísimo a partir de este desgarro que se ha confirmado porque, bueno, no tiene un reemplazante en el plantel. Sí, y no es solamente una cuestión futbolística sino lo que transmite. Otro tema para analizar de Unión. En el primer tiempo jugó mejor, mucho mejor, pero no ofrece garantías defensivas. Le llevó Barracas cuando atacaba con esta situación en que Unión volvía de pelota parada, de córner, a meter este camisazo calderón. Sí, bueno, así se iban a ir lentamente los primeros 45 minutos con un Unión manejando la pelota, siendo más que su rival, disponiendo de situaciones. Y Barracas, la verdad que es un equipo que a uno lo desconcierta. Puede ya tener algún buen partido, pero lo más probable es que este equipo de los Tapia termine perdiendo la categoría seguramente a finales. Y estos son los equipos que vale la pena destacar. Acá cuando Peralta, Bauer, casi mete el tercero. Fíjese, 32 minutos, Unión había tenido cuatro situaciones de gol. Los dos que convirtió, los dos que amarraron. Decía, esto cuando está el torneo de 20 equipos, de 22 equipos, estos son los 6, 8 equipos que no pueden estar en la primera división. Que están de más, sí, que sobran. Bueno. Esto estaba offside, pero lo convertía en el colombiano. En este caso, Rincón. Exactamente. A ver, ahí viene la repetición. Claramente adelantada. La posición adelantada, entrando allí por el segundo palo. Bueno, Unión que redondea un buen partido en el primer tiempo, pero quizás quedándose en el segundo tiempo. Otra vez Mele, siendo protagonista, es un arquero que ofrece mucha seguridad y que da garantías en Mele y en Alves. Los uruguayos que han llegado en este año, ahí están los mejores refuerzos. Unión, sin lugar a dudas. Y estaba pensando que en una taja de penales de esta semana le convirtieron los dos goles de penal. Sí. En el Clásico, en tres días. Va a arrancar el segundo tiempo. Unión va a tener esta en la entrada, el pase largo. Se equivocan los centrales, pero llega justamente y ahí está el tirón de Alves. Ahí está la lesión del uruguayo. Se toca la parte de atrás, lo que son las zonas de los vistas tibiales. Ahí fíjate cómo levanta la pierna. Sí, después el parte dice que se desgarró el muslo de la pierna derecha. Jonathan Alves, ahí está. El dolor, la bronca del delantero, que después él mismo lo va a confirmar. Creo que me desgarré y es algo que con la resonancia que se hizo quedó confirmado el otro día. Bueno, seguía buscando Unión, en este caso había entrado Gallegos, seguía en este caso con Zenón, buscaba, buscaba el remate que se va afuera. Hay un buen presente de Zenón también. También, haciendo olvidar. Y este es un tema importante, fíjate. 12 o 13 minutos ingresa Machuca. ¿Y qué va a pasar después? Después lo van a sacar. Digo, para tener en cuenta la situación que vive hoy en la actualidad de Machuca de muy bajo nivel. Había terminado bien el año pasado, pero en este 2022 no se puede afirmar nunca. Y acá piden la mano y aparece Merlo, estas manos de VAR. Fíjense, le pida como en el codo. Sí, es una mano muy similar a la que se cobró en el Clásico con Mesa. Donde da la sensación de que el jugador mío, por supuesto, no la quiere tocar la pelota con la mano, pero amplía levemente el volumen del cuerpo. Por eso el árbitro Andrés Merloz, que además es muy funcional a los que están arriba. Y por eso lo mandaron a dirigir a Barracas. Termina sancionando la pena máxima. Va Valenzuela, que cambia por gol a los 23 minutos del complemento. Exactamente, esperó que se mueva Mele. Mele que generalmente no es de moverse tan rápido. En esta se movió rápido, ponía cifras 2 a 1. Y también aparecía el otro Unión. Otro Unión que se iba a dejar a vasallar. Que si bien no tiene tantas llegadas claras. Esta fue la más clara, obviamente. Increíble lo del palo. Empezó a transmitir las inseguridades que transmite Unión como un equipo bipolar. Sí, bueno, seguía yendo Barracas buscando el empate. Unión ya replegado. Sin Alves adelante. Munúa hizo cambios. Esto que hablabas de Machuca, que entró y después salió. Hay un nivel flojito del volante que se gana la tarjeta amarilla. Y por eso a partir de esto el técnico decide reemplazarlo. Y que vuelva a estar sentado en el banco de los suplentes. La bronca de Machuca, que así se retiraba. Y el partido se iba a terminar yendo con un Barracas buscando. Con un Unión aguantando, pero por lo menos cortando esa racha. Que ya había cortado en el clásico de derratas consecutivas. En este caso para volver a sumar de a tres. Y traerse una victoria importantísima a Santa Fe. Que le sirva para ganar en confianza de cara a todo lo que se viene en este semestre. Bueno, final del partido. Victoria Pitomerlo. Le costó Unión en el final 2 a 1. Seguimos con temas de unión. Pero ya no futbolístico porque lo decías Lucho. Semana previa a las elecciones. Sí, últimos días de campaña para aquellos que se postulen como candidatos a presidente. Recordemos Fabi que hay cuatro listas ya confirmadas. El oficialismo que encabeza Luis Espántate. Campeón con Marcelo Martín. La agrupación Glorioso 89 que lo lleva Carlos Gisolfo como candidato a presidente. Y también la lista más unión con Leo Simonuti. Que bueno, ahora lo vamos a escuchar. Precisamente en este tramo de la nota que hicimos habla de cuáles son sus proyectos, sus propuestas. El tema fútbol. Bueno, hace bastante tiempo ya que Triunfo Tatingue viene trabajando en este sentido. Con una conformación para toda la rama fútbol. Desde el manager, para el coordinador de divisiones inferiores. El técnico de la reserva. Todo esto lo cuenta Leonardo Simonuti en la previa a las elecciones que se vienen. El color del calor de tu casa. El color de tu familia. El color de la pasión. El color de los argentinos. El color de las ganas de estar siempre mejor. A todo color. Pintamos con Vox. Nosotros tenemos un gran proyecto. No podemos decir que es el mejor. Porque sería pedante. Nosotros tenemos un gran proyecto con las personas que lo van a llevar adelante. Nosotros decimos con quién, cómo y de qué manera lo vamos a hacer. En el fútbol con Claudio Buñali como manager. Cerca Chito Roteta en divisiones inferiores. Eduardo Magnín como entrenador de reserva. Lito Botanis como scouting. El loco Marzo trabajando junto con nosotros en las divisiones inferiores. Como coordinador y ayudante. Martín Perelindo. Luis Obleneve. El profe Lozada en todo lo que es disciplinas deportivas. Y en la parte de infraestructura. Sin lugar a dudas que comenzar en nuestra gestión. Vamos a tener un estadio que va a quedar prácticamente concluido. Y al poquito tiempo que asumamos vamos a llamar ya a licitación. Para comenzar con las obras sobre los palcos. Sobre la tribuna de Cándido Pujato. Algo que ya lo hemos presentado. El predio es fundamental. También eso vamos a trabajar en forma inmediata. Y todo lo que significa a la remodelación o rediseño de la fachada. Nosotros siempre hablamos que la fachada de Unión. Tiene que tener esa impronta. En lo cual no hay que gastar un solo peso. Nada de dinero. Sino aprovechar ese espacio que tenemos impecable. Boulevard y López y Planes. Y vender la publicidad. De modo tal que esa fachada sea absolutamente gratis. Y trabajar en todo lo que es la remodelación del estadio. Tener un estadio moderno. Uno de los mejores. Se puede hacer y lo vamos a llevar adelante. Y obviamente armar un equipo realmente también competitivo. Con los refuerzos que sean necesarios. Por eso tenemos las estrellas y la persona que tenemos junto con Pepe Castro. Para potenciar Unión. Y además yo en lo personal voy a estar en AFA representando al club todas las semanas. Realmente va a ser un trabajo para poner a Unión en los lugares que se merecen. Donde todo se cocina. Donde todo se decide. Ahí vamos a estar nosotros con Unión. Te hago la última y ya te dejo tranquilo. Decime que te dice el socio. El simpatizante de Unión. El tatengue. Que hace un montón de años a la cancha. Que viene pagando religiosamente la cuota. En relación a todo esto que está pasando. Que no se vota por irregularidades en el padrón. Que uno supone también. El socio quiere ir a ejercer su derecho. De poder elegir presidente. ¿Cuál es el comentario que tenés en la calle? Previa a cada partido. Mirá, el comentario es permanentemente. Vamos Leo. Vamos para adelante. Hay que ganar. Y en eso nosotros estamos trabajando. Por eso es muy importante que para poder un acto eleccionario. Y ganar claramente en el sentido de confrontar los proyectos. Es que tenemos que tener un padrón realmente hecho como corresponde. La gente está ansiosa. Quiere votar porque quiere un cambio. Y es lo que yo le pido al unionista. Que este es el momento del cambio. Este es el momento de tomar la decisión. Unión depende de estas elecciones de pegar el realmente salto de calidad. Hace 13 años que venimos con una administración que ya la conocemos. Hay muchos dirigentes que han estado durante muchos años en el club. Y esta es la situación que también tenemos en el club. La gente pasa, va al estadio y se da cuenta del estadio que tenemos. Pasamos por enfrente y sabemos la fachada que tenemos. Estacionamos el auto en el playón y sabemos el playón que tenemos. También sabemos que no tenemos predio, que alquilamos. Bueno, llegó la hora del cambio. Del salto de calidad. Y realmente a todos los unionistas le digo que se animen. Nosotros en Más Unión tenemos realmente el equipo. Ya lo conocen, se lo hemos mostrado. Le hemos dicho cómo, de qué manera lo vamos a llevar adelante. Fabi, bueno, hablábamos de que en la semana se presentaron las Copas Santa Fe, que vuelven a jugarse después de dos años de inactividad. La pandemia la suspendió y regresan en este 2022 con cinco deportes. Exactamente. Y obviamente dentro de lo que fue la presentación vino el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y también el ex senador ahora diputado, en este caso Roberto Mirabella, que dejaban sus impresiones de este gran lanzamiento. Costeletitas de cerdo giro, 599. ¿Cuánto? 599. Entrá el túnel y ganá. Agradecerles a través de ustedes, de las federaciones, de los clubes, el compromiso y el esfuerzo de los clubes durante la pandemia. Han sido numerosas las instalaciones que se brindaron, que se pusieron a disposición para enfrentarla. En la pertenencia a cada uno de los clubes se va forjando vínculos de amistad, de relaciones. Por eso destacamos enormemente el compromiso y agradecemos. El tiempo dedicado de cada uno de ustedes no tiene precio. Eso es un valor incalculable. Sin duda que nos hubiese gustado desde el primer año estar en competencia. Teníamos ese deseo porque, lo hemos dicho desde antes de llegar al gobierno, las cosas que le sirven a la gente, las cosas que la gente ha tomado y ha valorado, son las que tenemos que continuar y tenemos que juntos tratar de mejorarlas. Y esta es una de las que queremos, entre todos, año a año, seguir sumándole mejoras, seguir sumándole aprendizajes y experiencias y seguir poniendo a través de esta copa la posibilidad cierta de la promoción del mayor nivel de actividades y de incorporación de niños, de niñas, de jóvenes, adolescentes, a cada una de las prácticas. Queremos que esta copa sirva para eso, para entusiasmar y motivar a alguien a acercarse a alguna cancha, a acercarse a alguna disciplina. La Copa Santa Fe creo que es la mejor señal de una provincia que no se detiene, que no para, una provincia que avanza y que además puede mostrar lo que somos y lo que tenemos en la provincia de Santa Fe. Tenemos exponentes tremendamente importantes en cada una de las disciplinas deportivas, muchos y muchas de ellas que están triunfando en el mundo, que son ejemplos de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación al deporte, en muchas disciplinas deportivas. Y además, digo, Roberto, en una provincia tan extensa, no es fácil organizar una provincia con tanto deporte y esa geografía. Sí, bueno, estos son los desafíos que tiene Santa Fe, una provincia que permanentemente nos exige y la gente nos exige que hagamos todos los días mejor las cosas que hacemos. Así que esto es muy bueno porque además el valor que tiene cada uno de los clubes que hay en Santa Fe, que hay más de mil clubes que desde el más chico al más grande uno ve la importancia que tiene el club en el barrio de cualquier ciudad y en los pibes. Uno cuando es chico tiene tres lugares que aprende muchas cosas, en la familia, en la escuela y en el club. Y ahí aprendemos los valores más importantes que tienen que ver con el esfuerzo, con la solidaridad, con la amistad y después eso nos queda para toda la vida. Momento de la segunda pausa y se vienen los deportes, Lucho. Sí, en el próximo bloque vamos a hacer el resumen de lo que ha pasado este sábado con la Liga Santa Fecina de Fútbol. Estuvimos en la perla contra Nacional, pero además también escucharemos la palabra de Carlos Lanzaro, que es el presidente de la Federación Santa Fecina de Fútbol, hablando precisamente de lo que teníamos recién, que es la Copa Santa Fe que comenzará en los últimos días de este mes de junio. Pero ahora, hacemos la pausa. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales. ¡Gracias!